Buenas tardes, aquí chiquéis en un nuevo gameplay de Pokémon Showdown en la sección de equipos bizarros y hoy os traigo un equipo Interfocus, un equipo que nunca retrocederá un equipo basado en la habilidad foco interno que impide el retroceso y vemos los Pokémon elegidos para esto, Alakazam, Crobat, Lucario, Dragonite, Visha y Umbre un equipo bastante decente yo creo y bueno, en frente tenemos un equipo curioso el peligro de Victini, el peligro de Dragonite, Arcanine que cada vez se utiliza más, sobre todo con Rocky Helmet y bueno, creo que va a empezar con Victini, Dragonite, Arcanine bueno, puede ser, no es mala elección, están Lucario y Visha en mi equipo por lo tanto un lead como Arcanine no está mal de hecho, vemos que ha escogido bien vale, Close Combat wow, 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 eso me ha dolido muchísimo eso me ha dolido muchísimo y la verdad es que es un fallo mío es una metedora de pata gorda porque, francamente, tenía que haber cambiado o sea, lo lógico sería haber cambiado no me esperaba el ataque de fuego hubiera metido a Dragonite y tanto el ataque de fuego como el ataque de lucha no me hubieran hecho casi nada en fin, bueno, toca remontar después de esta gambada he metido la pata completamente o sea, es un fallo grande meto a Alakazam, que es mi Mega y vamos a golpear con Sci-Shock con su defensa bajada no sé si sea suficiente un Sci-Shock la verdad no estoy nada seguro, francamente de todas formas vamos a Mega evolucionar y vamos a lanzar el Sci-Shock que mata de uno porque la Mega de Alakazam tiene muchísimo ataque especial y aparte, Arcane tenía reducida la defensa por culpa de su Close Command bueno, Alakazam ha salido a vengar a su compañero y vamos a ver que entra ahora puede entrar Malamar no sé, este año Aggron también es una buena opción el problema para Aggron es que Focus Blast lo deja con una de vida porque probablemente Aggron tenga Robustez aunque me vuelo que es su Mega así que probablemente no será suficiente un Focus Blast de mi Alakazam para acabar con este Aggron puede utilizar Terremoto así que meter a Lucario no es nada seguro ahora mismo aunque puede venirme con el ataque de tipo acero y entonces sí que lo resistiría fácilmente pero después un Terremoto de Aggron acabaría fácilmente con mi Pokémon vale pues es Mega Aggron como esperamos y he usado Terremoto entonces hice muy bien en no meter a Lucario vamos a ver voy a utilizar Wish y así adivinar cuál va a ser la estrategia de Aggron de Mega Aggron en este caso vamos a ver si decide cambiar o decide venir a por mí si viene a por mí que es lo más probable casi seguro tendré que meter a Dragonite meter a Dragonite debajo de un Wish y esperar a que viene entretenida que se cure y atacarlo con puño fuego que si bien en teoría no es suficiente para matar a un Aggron ni siquiera de dos puños fuego porque Aggron es ultratanque la verdad es que bueno tampoco tengo mucho más que sacar delante de este Agro salvo a Lucario cuando tenga un buen momentum vale pues me ha reducido la defensa con cola férrea curioso que Aggron tenga cola férrea y no por ejemplo cuerpo pesado o cabeza hierro que tiene más precisión pero bueno vamos a cambiar voy a meter al Dragonite ahí está idontail por suerte he colocado deseo justo a tiempo vale vamos con puño fuego aquí no tengo multiscale en este Dragonite así que al no tener multiscale no puedo colocarle una weakness policy porque sería absurdo y la verdad es que la weakness policy en este combate no me serviría de mucho ya que el único que la podría activar de su equipo sería el propio Dragonite de mi rival así que eh nada vamos a oh falla el Dragon Rush perfecto de hecho porque hay tier Dragon Rush Agro no tiene utilidad técnicamente eh acabáis de ver el miserable daño que he hecho con un puño fuego y fijaos con el crítico lo poco que le he quitado pero lo quemamos lo quemamos lo cual es absolutamente maravilloso el crítico me daba exactamente igual pero la quemadura la quemadura es vital la quemadura es vital y ahora mismo puede entrar de nuevo Umbreon colocar deseo curarme y eh esperar tranquilamente a que el agro se muera solo salvo que evidentemente mi rival decide hacer un cambio Body Slam eh que no le va a servir prácticamente para nada full play puede matar desde aquí puedo meter al Dragonite y que se cure de hecho es lo que parece que si si hago el cambio Dragonite queda o sea Umbreon queda un poco vendido hmm no tengo una decisión fácil ahora mismo pero si nada voy a meter al Dragonite de todas maneras Body Slam y ahí lo tenemos vale entramos con el Dragonite casi gratis y lo curamos así que ahora vamos a ver que entra puede entrar mmm no creo puede que entre su Dragonite puede que entre su Dragonite o puede que entre Malamar vale ahí entra Dragonite puede ser un Dragonite con con weakness policy francamente me da igual voy a utilizar Garra Dragón ahí está Wingnis policy tal y como podíamos esperar y Dragon Dance muy bien pues allá tú oh ese crítico ese crítico que me acaba de salvar el culo ese crítico que me acaba de salvar literalmente el culo bueno el Malamar ya no me preocupa lo más mínimo super power aún encima me da la puñetera risa por mucho que su habilidad contraria le permita aumentar su ataque y su defensa francamente eh la gran amenaza era el Dragonite con weakness policy he tenido suerte con ese crítico no sé yo si habría podido derrotarlo con este equipo Lucario Lucario Scarf andaría muy justito probablemente con la Dragon Dance no estoy nada seguro de si sería suficiente o no vale full play el Malamar no nos aniquila con ese ataque nos aniquilará en el siguiente turno casi seguro vamos con otra Garra Dragón ahí está vale el Malamar nos derrota pero de todas formas no hay que preocuparse porque eh tengo equipo de sobra para poder con este Malamar sin ningún problema puedo meter a Lucario que le va a ganar en velocidad eh tiene la Choice Scarf puedo incluso meter a Crobat y colocar eh Jutur escapar y matar al Malamar fácilmente ya que eh Malamar ya sabéis que es tipo psíquico siniestro y un Jutur es doblemente efectivo ya que eh golpea de forma super efectiva a ambos tipos y nada mi rival creo que se ha desconectado sabedor de que este combate lo tenía prácticamente imposible tiene el combate imposible porque eh Lucario puede con Galate francamente Lucario puede con Galate eh a la Kazan a Kazan puede sweepear tranquilamente así que considero que aunque ha provocado su desconexión y que he ganado el combate lo considero a ver no iba a ganar al 100% pero lo tenía muy encarrilado era muy difícil que su equipo consiga revertir la situación así que nada me voy a ir despidiendo porque este tipo no va a volver eh como siempre os digo comentar si tenéis algo que decir algo que sugerir alguna corrección dar like si os ha gustado el vídeo para compartirlo con más gente suscribirse no es obligatorio pero siempre ayuda a que el canal crezca y nos vemos en el siguiente vídeo con un nuevo equipo bizarro espero que os haya gustado este equipo con foco interno hasta otra compañeros